Queridos amigos, Miami se ha transformado en la ciudad libre de los venezolanos como antes lo fue y lo sigue siendo para los cubanos. Los venezolanos, que son muy industriosos y muchos de ellos tienen buena formación profesional, poseen estaciones de radio, televisión, periódicos muy aceptados y ponen en escena notables obras de teatro en español muy bien actuadas. Si uno quiere entender la tragedia de lo que los economistas llaman pérdida de capital humano, los venezolanos son la muestra más dolorosa de ese fenómeno y esta es la ciudad ideal. Han venido a darle a Miami lo que ya no les permiten hacer en Venezuela. Pues bien, se da la circunstancia de que dos entidades culturales de primer rango van a reconocer el inmenso aporte cultural de un ilustre matrimonio venezolano, Carlos Rangel y Sofía Inver. El Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami analiza la obra de Rangel y exhibe un documental sobre su figura. Esto ocurrirá la noche del 19 de abril. Rangel, dicho sea de paso, se suicidó en enero de 1988 cuando solo tenía 58 años. El 20, al día siguiente, el Pérez Art Museum de Miami, el bellísimo PAM, el museo más importante de la ciudad en su género, le rendirá un gran homenaje a Sofía Inver, la fundadora del Museo de Arte Moderno de Caracas, quien hoy tiene 92 años y una envidiable salud mental. Ese museo, el de Sofía, que comenzó muy modestamente en Caracas y llegó a ser el primero de América Latina bajo su dirección, llegó a tener más de 4.000 obras de los grandes maestros contemporáneos, Picasso, Kandinsky, Bacon, Matisse, todos los grandes. Dado el éxito, en 1990 el gobierno, con toda justicia, le cambió el nombre al museo y le puso Museo Sofía Inver de Arte Moderno. Pero Chávez, siempre rencoroso, en el 2001 le quitó el nombre y echó a la fundadora de la dirección de la institución, lo que marcó el inicio de la decadencia del museo, como sucede con todo en ese pobre país. Hoy, ese museo es un desolado desastre. Durante décadas, Carlos y Sofía hicieron un exitoso programa diario por televisión titulado Buenos Días, en el que comentaban la noticia del momento, analizaban los sucesos con ojo crítico, defendían las libertades y la democracia a capa y espada y entrevistaban a figuras importantes. Quien quiera conocer la historia de Venezuela durante los años de la democracia, desde cuando la inauguró Rómulo Betancur en 1959 hasta el momento en que Rangel se quitó la vida, debe repasar las transcripciones de los programas. Son una fuente inagotable de historia viva. Carlos Rangel, ensayista, diplomático, periodista, es el autor de algunos de los libros latinoamericanos más importantes de cuantos se publicaron en la segunda mitad del siglo XX. Entre ellos, Del buen salvaje al buen revolucionario, cuya primera edición cumple este año cuatro décadas exactas, y es una obra que rechaza el victimismo de la izquierda del continente, empeñada siempre en buscar fuera de sus fronteras las causas del subdesarrollo y de nuestras miserias, sin advertir que somos nosotros los principales culpables de cuanto nos acontece. Pocos meses después del suicidio de Carlos, el escritor francés Jean-François Reveille, que fuera su amigo y prologó la edición francesa de Del buen salvaje, publicó un libro extraordinario titulado El conocimiento inútil, en el que establece que la primera de todas las fuerzas que dirigen al mundo es la mentira. No me extrañaría que tuviera presente el ejemplo de Carlos mientras lo redactaba. Carlos se pasó décadas junto a Sofía presentándole las verdades al pueblo venezolano, pero era un conocimiento inútil. No le hacían caso, lo ignoraban. Tal vez esa melancólica convicción contribuyó a su muerte. No lo sé, pero merece honor como Sofía.